Bueno, buenas, me llamo David de Lallón y voy a dar una, como pueden ver, iniciación a los blogs. Una charla a lo mejor un poco complicada de planificar, dependiendo del nivel de los asistentes, pero intentaré abarcar lo más posible. ¿Se oye bien? ¿No? ¿Sí? Vale. Intentaré abarcar lo más posible y según vea el nivel, pues podemos tirar por un lado o para otro. Entonces, mi objetivo principal de la charla es que cada uno salga con una idea más o menos amplia de los servicios o herramientas útiles como para todos los bloggers. Tanto para las personas que quieren empezar un blog como para los que ya están adentrados en la blogosfera. Entonces, bueno, inicialmente voy a mostrar mis cartas, es decir, cuál es mi relación con el mundo de los blogs. Yo soy ingeniero informático, me licencié el año pasado por la Universidad Pontificia de Comillas. Soy ingeniero informático porque tengo un título, pero no tengo vocación de informático. Me gusta más la ingeniería social, toda la labor de comunidades, el marketing online. Y debido a eso, empecé con un blog hace ya tres años que se llama Pisito en Madrid, que inicialmente era una especie de experimento y un blog muy personal entre dos compañeros de piso para contar nuestras aventuras en Madrid. Poco a poco cada vez me lo tomaba más en serio y, hombre, me ha llevado a trabajar en proyectos de una forma profesional con blogs. Cuando me di cuenta que no tenía vocación de informático fue cuando trabajé un verano, tres meses, en una empresa de programación que se llama General Software de Canarias. Una empresa en Tenerife, de hecho la mayor casi del sector de la programación, y realmente me di cuenta que lo mío no era que me pasaran una idea, yo desarrollarla, un pequeño módulo y pasar algo a lo siguiente. Me gustaba mucho más algo creativo, algo relacionado con las personas. Debido a que le seguí dando caña al blog, me metí de una forma más profesional en la labor de comunidad, de hecho monté un foro alrededor del blog y empezaba a conseguir muchas visitas. Aproveché una oportunidad para trabajar en Campus Party, de hecho estuve dos años trabajando en la Campus Party, en un proyecto que se llama Campus Party Labs, que no sé si todavía seguirá por aquí o qué derroteros habrá tomado, pero en aquel momento era algo muy interesante porque su intención era crear una comunidad a lo largo de todo el año, no solamente al típico mes, mes y medio de empezar la Campus, que es cuando realmente empieza el ruido. Aparte de eso, era un proyecto que intentaba unir a ideas o proyectos en fase embrionaria de campuseros con empresas, dándole esa dote económica que a lo mejor les faltaba para empezar el proyecto, para financiarlo. Me abrió muchísimos campos, la labor de comunidad, el contacto con empresas y otros blogs y el evento, los eventos tecnológicos. Y de hecho me dio la posibilidad de colaborar con otros proyectos, como por ejemplo Blows, que es un proyecto del que hablaré, muy interesante para todos los bloggers, del que soy blogger consejero y luego personal computer, en el que escribo, me encargo de la sección de blogs. De hecho, en el último número ha salido una guía, que es 50 páginas, que básicamente es esta charla ampliada. Es un modo de tutoriales paso a paso y realmente si a alguien le quedan dudas, preguntas o lo que sea, pues bueno, la puede comprar. O al final de la charla, pues bueno, me pueden preguntar lo que sea, yo me quedaré por aquí. Luego después de la Campus seguí con el tema de eventos, organizé el congreso webmaster del año pasado y luego participé de forma activa en la organización de los TweetMath, que es la reunión más importante de tuiteros en Madrid. Quien no conozca Twitter, pues lo sabrá porque lo nombraré bastantes veces. Y finalmente acabé hace un año trabajando en bitácoras.com, un proyecto en el que creo que encontraba mi sitio, porque además de tener un equipo muy potente, pues se encarga de todo lo que a mí me fascinaba, que es comunidad, blogs y redes sociales. Una vez puestas mis cartas, me gustaría saber más o menos el nivel de los asistentes, qué conocen y qué utilizan. Por ejemplo, doy por hecho que todo el mundo sabe lo que es un blog. ¿Alguien no sabe lo que es un blog? No, no. ¿Alguien tiene un blog? Sí, poquita gente. O sea, más o menos la gente le interesa comenzar a adentrarse en el mundo de los blogs. De podcast, videoblogs y fotologs, no hablo, ¿no? Eso ya aparte, vale. Subiendo un poco más el nivel, servicios de multimedia como YouTube, Flickr, Vimeo, eso más o menos sí que más se controla, no se conocen, vale. Es un buen complemento para los blogs. Servicios de microblogging como Twitter, Plurk, Haiku, suenan algunos, Twitter suenará. Sí, vale. Ya un poco más arriba, servicios de seguimiento de contenidos como por ejemplo, NetVibes, iGoogle, Google Reader. Más o menos, van sonando, vale. Servicios ya específicos, por ejemplo, de estadísticas como StatCounter, Google Analytics, Reinvigorate, ya suenan menos, ¿no? Ya hay a partir de, ya bastante más específicos, empresas de monetización de blogs como Tradeabler, como Netfilia, eso ya mucho menos. Y bueno, ya el nivel de arriba del todo que son ya cosas mucho más específicas como Twingly, One to Three People, eso ya son, vale. Bueno, lo primero, para adentrarnos en el mundo de los blogs tenemos que saber qué es un blog. Y no solamente, sí. Que no oigo nada. Sí, luego diré dónde lo puedo hacer colgado. Lo primero que tenemos que conocer para adentrarnos en el mundo de los blogs es qué es un blog. Y no solamente la definición, sino qué partes tiene y qué puede ofrecernos, para saber si realmente es el soporte ideal para nuestro contenido. Entonces, básicamente un blog es una página web, como cualquier otra, pero que tiene unas características especiales. Los blogs han cambiado mucho de diseño, pero normalmente mantienen sus cuatro pilares básicos. Que es una cabecera, que tiene un logotipo bastante visible, el título y normalmente un menú con las diferentes secciones del blog. Una barra lateral que normalmente tiene metacontenido, es decir, contenido hablando sobre el propio blog. Por ejemplo, los últimos comentarios, las categorías, las etiquetas, banners publicitarios. Luego un footer, un pie, donde normalmente se habla del autor del blog, del gestor de contenidos o CMS que utiliza. Como por ejemplo, WordPress o Blogger o Movable Type. Y luego el creador del theme. Que normalmente uno no se lo crea desde cero, pero puede pasar. Normalmente se coge uno y se modifica. Y luego el contenido central, que son los posts, básicamente. Están ordenados de forma cronológica. Los últimos salen los primeros. Y luego, dentro de cada post, no creo que se vea muy bien, pero cada uno está agrupado en categorías de una forma mucho más general. Por ejemplo, si escribiera un post sobre esta ponencia, iría en la categoría de Campus Party. Y luego una serie de etiquetas que definen el contenido de forma más exacta. Como puede ser, por ejemplo, ponencia, blogs, invitación a los blogs, Davia Lajon, lo que fuera. Y luego, bueno, pues tiene una característica esencial que es permitir poner comentarios. O sea, generar un feedback por parte de los visitantes. La estructura que han llegado a tener los blogs y la forma de dejar comentarios, esa forma de comunicarse, es una evolución totalmente lógica de cómo se llevaba la comunicación en Internet. A principios de los años 90, a lo mejor para los medianamente avanzados, sino los muy avanzados estarían en los 80, pues se generaba una serie de personas, generaban contenido, que normalmente eran personas con un perfil técnico, necesitaban labores de programación, generaban contenido y el resto lo consumía solamente. Para compartir ese contenido y generar una conversación, eso se hacía a través del mail. Y se generaban las típicas listas, cadenas de mails, donde se ponían a conversar sobre el contenido generado por otros. Esto cambió con los blogs. El término blog o webblog se acuñó en 1997, que fue cuando realmente empezó a cambiar todo. Y ya tenía una evolución grandísima y muy rápida. Con los blogs, la comunicación era bidireccional. Es decir, una serie de personas generaban contenido y otros podían comentarlo. Y generaba un feedback que el autor lo podía ver y a su vez responderlo. Además, otorgaba a las personas, sin ningún tipo de perfil técnico, a generar contenido de una manera muy sencilla. De hecho, los blogs, tanto gratuitos como los módulos descargables que tú instalas, son muy sencillos de configurar y de empezar a publicar. Y a su vez, empezaron a surgir servicios sociales, como por ejemplo marcadores sociales, agregadores sociales y redes sociales, para compartir ese contenido. Y generar el canal de comunicación por otro lado. Es decir, nos evitamos el email y se crea una conversión circular en todos los sentidos. Lo cual es realmente muy interesante. Surgen también otros servicios intermediarios que permiten continuar la conversación de forma distribuida. Es decir, servicios como Meneame, como Bitácoras.com o como Google Reader, de los que ya hablaré un poco más en detalle, permiten dejar comentarios y enriquecer la conversación. Aunque se distribuye, realmente es mucho más enriquecedora. De las últimas cosas que he visto es, por ejemplo, un blog que sucede.es, que tira más del micro blogging porque cada post es una imagen, un enlace, una frase, cosas muy cortitas. Pues ha permitido que realmente los usuarios aporten contenido. Con previa moderación del autor, pero que lo aporten ellos. Creando también otro canal nuevo de comunicación. Y yo creo que seguirán evolucionando a ser cada vez más sociales y acercarse más a las redes sociales, los blogs. Más o menos después de comentar lo que es un blog, es interesante ver qué tipo de herramientas podemos utilizar para crear, gestionar, fidelizar usuarios o visitantes, promocionar los contenidos, introducir material multimedia que complemente nuestros contenidos y luego otro tipo de herramientas, por ejemplo, de uso diario para consumir información además de producirla, que es una parte muy importante de los blogs. Los blogs en un principio, bueno, siguen aportando todo tipo de contenido, es decir, contenido multimedia, audio, vídeo, imágenes, pero poco a poco han ido surgiendo diferentes servicios que lo han especializado. Es decir, hay servicios que solo crean video blogs, servicios que solo crean podcast, que es blogs de audio, básicamente. Microblogging, servicios de microblogging y servicios de photolog. Los blogs pueden, realmente yo tengo un blog donde yo almaceno todo tipo de contenido. Meto audio, meto vídeo, meto imágenes, pero luego, por ejemplo, yo tengo un video blog y un photolog. En él, pues, voy introduciendo de forma rápida, voy publicando de forma rápida los vídeos y fotos que voy encontrando a medida que voy navegando por internet. Es un contenido mucho más específico con un gestor de contenidos mucho más específico que facilita esa labor. Entonces, es interesante no solo saber el contenido que quieres publicar, sino utilizar la herramienta idónea para ello. Por eso me he creado un pequeño esquemita visual, para más o menos saber, dependiendo del tipo de contenido y lo que queramos, tirar por unas herramientas u otras. Si queremos publicar cualquier tipo de contenido, imágenes, vídeos, audio, lo que fuera, y queremos hacerlo de una manera muy rápida, yo recomiendo un servicio que es Tumblr. Tumblr es un servicio de microblogging que tiene un gestor de contenidos, un CMS muy potente, que además está orientado a publicar diferentes tipos de contenidos. Tiene sus iconos muy visuales, como por ejemplo, audio, vídeo, y se publican directamente. Yo creo que es el servicio idóneo para ello. Es gratuito y encima aporta herramientas muy potentes a la hora de interconectar Tumblr entre sí, lo cual para crear comunidad es muy importante. Si por el contrario queremos un contenido un poco más elaborado, pues tenemos que llegar al dilema de si queremos pagar algo por eso o no. Si no queremos pagar nada, hay diferentes servicios. Yo he puesto Blogger, porque WordPress yo lo veo enfocado de otra manera, pero creo que la parte gratuita de Blogger proporciona una serie de flexibilidad mayor que la parte gratuita de WordPress, de WordPress.com. Así que yo crearía, sin duda alguna, un blog en WordPress si no queremos pagar nada. Aparte, bueno, está Google por detrás, lo cual asegura la calidad. Y luego tiene funciones de comunidad muy potentes que integra. Por ejemplo, el Google Frame Connect, que hablaré también ahora en breve, lo está integrando Blogger y es realmente interesante. Si tiramos por la parte de pago, no voy a decir que pagar por WordPress. O sea, desde la parte de pago me refiero a pagar por un hosting y un dominio y una base de datos, que son los tres elementos indispensables para instalar nuestro propio blog. No tiene un gran coste, ni el dominio, ni el hosting, ni la base de datos y realmente no requiere conocimientos técnicos. Sería descargar desde WordPress.com el módulo de WordPress descargable, el gestor de contenidos y instalarlo. Son tres pasos muy sencillos y yo realmente creo que merece la pena. Yo empecé en su momento trasteando con Blogger y con WordPress.com la parte gratuita y vamos, no había color. El hecho de tú poder toquetear absolutamente todo, instalar los añadidos que tú quieras sin tener realmente conocimientos técnicos. Si los tienes, pues mucho mejor, pero no hace falta. Y encontrando mucho material por internet de las comunidades de WordPress. Entonces, yo para eso sin duda alguna tiraría por un dominio propio y el módulo descargable de WordPress. En el tema de audio, de si queremos montar un podcast, pues pasa lo mismo. Si realmente no queremos pagar absolutamente nada, pues yo recomiendo cualquier plataforma. He puesto Blogger, pues porque la nombré antes, pero puede ser perfectamente Tumblr o cualquier servicio gratuito. Porque realmente lo que vas a hacer es grabar el audio, subirlo a un servicio como blip.tv que puede parecer contradictorio porque parece que está orientado para vídeos y de hecho está orientado para vídeos, pero tiene un buen manejo de audio. Muy bueno. Entonces, lo que haría es subirlo a ese servicio y embeber o incrustar el reproductor dentro de cualquier blog, cualquier plataforma libre, como por ejemplo Blogger. Y luego estaría la alternativa, que como ven, WordPress tiene bastante presencia en cada una de las alternativas porque es un gestor de contenidos muy potente y tiene plugins muy potentes para complementarlo. El plugin que yo usaría es Podpress. Podpress es un plugin que transforma, bueno, no transforma, sino automatiza la gestión de audio dentro de WordPress. Es decir, incluye un reproductor automáticamente en cada uno de los posts, realiza una gestión de estadísticas, tanto de descarga como de oyentes, lo cual es muy interesante. Y luego sincroniza con iTunes, lo cual también es muy interesante para promocionar, ya que saldrás en las listas de nuevos podcasts o podcasts más escuchados. Entonces sería yo creo que la idónea. Yo recomiendo que no tengan miedo de pagar hosting ni dominio porque realmente es una pequeñez y tú puedes toquetar absolutamente todo. Tiene sus inconvenientes que es que tú te lo guisas, tú te los comes. Es decir, tienes que estar pendiente de las actualizaciones y lo que tocas, pues puedes fastidiarlo, pero bueno, con un poco de cuidado no pasa absolutamente nada. Y además se va adquiriendo también algunos conocimientos técnicos que no vienen nada mal. Para el tema de fotos, de Fotolog y para el tema de Videoblogs, nos planteamos un escalón más. Es decir, preguntarnos si son fotos nuestras, las queremos compartir, o fotos de terceros. Con audio no pasa, está pasando cada vez más por el surgimiento de servicios como Spotify. ¿Alguien conoce Spotify? Es un servicio de música bajo demanda en streaming. Es espectacular. Y realmente están surgiendo blogs que comparten listas que ellos crean con esas canciones. Pero están surgiendo ahora. Es decir, lo principal son fotos y vídeos que gente encuentra por ahí y comparte. Se crea un blog para compartirlos. Entonces, si el contenido es nuestro, realmente, vamos, podemos ser fotógrafos amateurs o medio profesionales, pues yo recomendaría dos sistemas. Por un lado, Flickr. ¿Alguien conoce Flickr? ¿Alguien utiliza Flickr? Flickr es una red social de fotografía. Y lo interesante de este servicio es que tiene estructura de blog. Es decir, las últimas fotos que subes saldrán primero. Permite poner un título, etiquetas, un texto lo largo que tú quieras debajo de la imagen. Y realmente, pues, está orientado a eso. Lo cual es un servicio idóneo para ese tipo de promoción. Sí, también recomiendo la cuenta de Flickr Pro. La cuenta de Flickr normal, pues, está bastante bien. No es tan flexible y el contenido, pues, es bastante limitado. Pero, bueno, para empezar a probar me parece interesante. Y luego, pues, vendría la alternativa WordPress. Que es WordPress con dos plugins. Bueno, yo no he dicho lo que es un plugin. Alguien se pierde cuando digo plugin. Es un añadido, simplemente un pequeño programita que lo subes al servidor y lo activas. Y eso, pues, activa una serie de funciones extra. ¿Vale? Para complementar el uso de WordPress, del gestor de contenidos. En este caso, Jabby, YAPB y Grain son dos plugins que tú instalas y transforma todo el gestor de contenidos orientando a la fotografía. Es decir, hace tiempo había gestores de contenidos orientados plenamente a la fotografía, como puede ser PixelPost. Es muy interesante ese gestor de contenidos, pero dejó de tener soporte. Es decir, no hay nuevas actualizaciones y, a lo mejor, agujeros de seguridad que se van encontrando no se cubren. Lo cual no es interesante. Pero utilizar WordPress, que siempre está actualizado, es muy potente, y sumarle esos dos añadidos, esos dos plugins que lo transforman en un gestor de fotos orientado a las fotos, pues, realmente es muy interesante utilizarlo. Si, por el contrario, vas a compartir fotos que no son nuestras, ah, bueno, estos dos plugins, aparte de cambiar todo lo que es el gestor de contenidos y orientarlo a la fotografía, aporta características como Flickr. Es decir, por ejemplo, enseña la información dentro de la fotografía, la información que se llama EXIF, E-X-I-F. Y es información, pues, interesante sobre la resolución, sobre el tamaño de la fotografía. Y, bueno, es realmente interesante cuando te dedicas, a lo mejor, medio profesionalmente a la fotografía. Si, por el contrario, queremos utilizar contenido de terceros, pues, simplemente vas navegando y lo que vas encontrando lo quieres publicar y compartir, pues, tendrías la opción de WordPress, que siempre va a estar ahí, y la opción de servicios gratuitos como puede ser Fotolog. Yo no soy muy partidario de Fotolog. Yo, si realmente quisiera crear un Fotolog de forma rápida, utilizaría Tumblr, pero lo dejo ahí porque realmente tiene mucha presencia. Y lo quieras o no, pues, tiene un número muy alto de visitantes que yo cuando me puse a trastear, pues, en un momento empecé a tener muchos comentarios y muchos seguidores. Entonces, en un momento puedes tener, hombre, harta de conocer de forma sencilla. Y luego estaría el tema del videoblog. Lo mismo, si es contenido propio y no quieres pagar absolutamente nada, la cuenta gratuita, bueno, YouTube, va genial. Realmente crear un canal de YouTube, configurarlo, permite vídeos en HD, realmente es la solución idónea. Si se quiere pagar algo por un dominio y hosting, WordPress, por ejemplo, realmente es otra solución muy potente. Hay themes adaptados a videoblog, que tú publicas algo y se sincroniza con servicios como BleepTV, que te muestran perfectamente el reproductor, ordenado por cada capítulo. No sé si ayer, o creo que antes de ayer, Martín de la comuna TV dio un taller de videoblogs y yo estoy casi seguro de que la comuna tiene un gestor de contenidos WordPress con un theme, que está muy modificado, pero realmente por detrás lo que tiene es un WordPress. Lo cual gente que se dedica a esto profesionalmente lo utiliza, es una solución interesante. Y luego para contenidos que no son propios, pues siempre está también WordPress, pero una solución idónea es un VLOG, un videoblog.com. Es un proyecto español muy interesante y aunque tiene la limitación de un video diario, como Fotolog, tiene una gestión muy sencilla y una comunidad detrás también bastante potente, que poco a poco se va consiguiendo. Y luego finalmente estaría el microblogging. Microblogging no me refiero tanto a contenido multimedia de forma rápida, que para eso tenemos Tumblr, sino a lo mejor enlaces rápidos, textos, recomendaciones, y para ello sin duda alguna utilizaría Twitter. Twitter es un servicio de microblogging, es decir, comunicación en 140 caracteres, de forma muy rápida, en la cual tú envías una serie de mensajes a unos seguidores y a ti te llegan los mensajes de las personas a las que sigues. Entonces, lo utiliza muchísima gente y por eso la comunicación es tan dinámica. Yo, por ejemplo, utilizo Twitter para estar al día de lo que pasa en la actualidad. Antes que mirar un periódico, miro Twitter, porque ahí la gente lo comenta y además pone enlaces y pone su opinión, lo cual también es muy, muy interesante. La gestión del blog. Después de más o menos ubicarnos en qué herramientas utilizar para crear un blog según el tipo de contenido, es interesante saber cómo gestionarlo y cómo eso va a influir en la fidelización de nuestra comunidad. Es decir, que los visitantes lleguen y se queden, no solamente por el contenido, sino por la facilidad de uso, la usabilidad, la accesibilidad y demás. Lo he dividido en cuatro pilares así principales. La gestión interna, la externa, estadísticas y publicidad. La gestión interna es todo aquello que nosotros modificamos, que muchas veces no se ve a simple vista, pero que facilita la usabilidad y la accesibilidad al blog por parte de los visitantes. Dentro de la gestión interna estaría la gestión de la seguridad, es decir, actualizaciones y usuarios. Siempre hay que tener actualizado el blog. Está muy bonito que a lo mejor la siguiente versión del gestor de contenidos aporte no sé qué historia en Ajax, que es muy bonita, pero eso no es vital. Lo vital es que a lo mejor tenga un agujero de seguridad y tú no lo actualices. Cualquier usuario medio avanzado puede aprovechar ese exploit y meterse en el blog, lo cual interesa tener actualizado. Por otro lado, la gestión de los usuarios. No solamente la gestión de roles de usuarios, que dentro de cualquier gestor de contenidos de blogs puede asignar una serie de roles, como por ejemplo administrador, que tendrías acceso a todo, suscriptor, que solamente verías el contenido cuando es protegido, por ejemplo, o editor, que solamente puedes editar tus propios posts, los que pones, sino la gestión de contraseñas. Recientemente han ocurrido diferentes casos, como por ejemplo Maestros del Web, a Christian o Firewire, que son dos blogs muy potentes, e incluso a Twitter, que por la mala gestión de contraseñas se han revelado documentos muy importantes acerca de la empresa. Por mucha seguridad que tengas por detrás, al final el cuello botella está en el usuario. Si hay una mala gestión de contraseñas, te pueden entrar. Y algo también muy peleagudo es que normalmente cuando tú instalas un gestor de contenidos en un servidor, no tienes una conexión HTTPS. Es decir, que el envío de información va a ser sin encriptar. Lo que quiere decir es que si yo conozco la dirección IP de un ordenador y ese usuario está metiendo la contraseña, con un programita tan sencillo como Whiteshark, se puede detectar cuál es la contraseña en un momento. Este tipo de cosas te vuelven un poco maniático. O sea, yo tengo el típico truco de cuando me conecto a una conexión que no es segura, cuando es la de mi casa, por ejemplo, pues voy introduciendo la contraseña, pincho fuera de la cajita, introduzco otros caracteres, pincho dentro, vuelvo a escribir. La combinación de todos esos caracteres es lo que llega a una persona que realmente puede estar escuchando. No hay que llegar a ese extremo, pero sí es interesante alertar a esos usuarios que acceden a tu blog de que tengan cuidado con las contraseñas. Por otro lado estarían los permalinks. Los permalinks son los enlaces permanentes de cada noticia. Por defecto están de una forma muy muy fea, como es el nombre del blog, barra, interrogación, igual, 433. Eso nadie se entera lo que es, ni siquiera los buscadores. Entonces es interesante cambiarlo. Cuando digo cualquier cosa de cambiarlo, editarlo, modificarlo, es realmente una chorrada. Es simplemente investigar. Permalinks, para que se haga una idea, está dentro de settings, permalinks, y hay diferentes opciones en las que tú deberías marcar, por ejemplo, la que pone el nombre del blog, barra el año, barra el mes, barra el título de la noticia, que es algo mucho más amigable tanto para los usuarios como para los buscadores. Cuando digo permalinks, también es una pequeña porción de lo que sería el SEO, el Search Engine Optimization. Es la optimización de los buscadores por parte de cualquier página web para salir lo más arriba posible. Eso daría para, vamos, 20 charlas. Entonces no voy a profundizar en él, pero sí que se queden con la palabra y pueden investigar ustedes mismos qué sistemas hay para optimizar ese campo. Realmente yo empezaría por los permalinks porque es algo que en la configuración te encuentras de primera. Luego estaría el tema del ping. El ping es un sistema de notificación automático de nuevos contenidos. Es decir, es muy interesante ver la lista de servicios a los que tú deberías notificar mediante un ping. Como por ejemplo puede ser bitacoras.com, como pueden ser marcadores sociales automáticos, como pueden ser directorio de blogs. Y que ellos recojan esas noticias nuevas que estás publicando para ayudarte en la promoción de los mismos. Un servicio, por ejemplo, es Blogalaxia. Puede ser, por ejemplo, otro. La gestión de la información también es muy interesante. El título del post, las etiquetas, la descripción, es muy importante escribirla de forma correcta. Para tanto para los buscadores como para los propios usuarios sepan lo que hay en ese blog. Y luego la folxonomía, que es una palabra muy fea, que básicamente describe el hecho de catalogar bien mediante etiquetas los contenidos. Es una de las funciones más útiles que hay porque los usuarios, al terminar a lo mejor de leer el contenido de un post, verá qué etiquetas tiene y puede seguir leyendo contenido. Lo cual es interesante tanto para que el usuario permanezca en el blog revisando contenido como para indexar bien en los buscadores. Luego estaría la gestión externa. La gestión externa es todo lo que afecta a nuestros visitantes. Que incluiría, por ejemplo, la gestión de comentarios. No solamente estar atento a los comentarios, contestarlos, generar una conversación, sino realmente gestionarlos de forma interna. Es decir, queremos que se publiquen comentarios, queremos que se publiquen directamente, queremos que nosotros moderemos absolutamente todos los comentarios o solamente el primero un usuario y luego ese usuario tenga libertad para publicar lo que quisiera. Entonces, es importante. Luego, por otro lado, estarían los widgets y los plugins. Para que sea unidad es más o menos similar, widgets son añadidos externos, que normalmente es un código en HTML o en Javascript que se copia y se pega. Y los plugins son, como ya dije antes, archivos que se tienen que instalar en nuestro servidor. Ambos lo que hacen es mostrar información adicional o utilidad adicional en el blog. Un proyecto también muy interesante es WeGadgets. Es un proyecto español que posee una infinidad de feeds, digo de feeds, de widgets muy extensas. Y además permite, mediante un feed RSS, generar un widget. ¿Saben lo que es un feed RSS? No. Vale, un feed RSS es una tecnología introducida, no en los blogs, sino antes, pero ha sido muy explotada por los blogs, que lo que hace es, mediante una dirección, genera contenido dinámico con los nuevos posts que se han escrito. Es decir, yo para ver el contenido nuevo que hay en el blog, por ejemplo, microciervos, no me tengo que meter directamente a él. Yo tengo un lector de feeds donde he añadido el feed de ese blog, que es este iconito. Ese iconito marca el contenido de RSS. Me suscribo a él y con un programita veo si ha actualizado. Pues tiene tres nuevos posts y lo puedo leer a partir de ahí. No tengo que visitar el blog. Entonces, es muy interesante. La gestión de feed como blogger, como nosotros como bloggers, pues deberíamos saber si queremos que ese feed salga cortado, obligando a los visitantes a tener que leerlo por completo en el blog. O si el número, por ejemplo, de posts que quieran que salga, si 10, si 20 y demás características. Yo recomiendo, por ejemplo, que los feeds siempre sean completos. Yo, por ejemplo, leo unos dos. O sea, sigo más o menos a diario, cada dos días, 250 blogs. Yo no puedo visitar 250 blogs cada uno. Yo tengo que tener un lector de feeds. Y es bastante molesto cuando estás utilizando ese servicio, saltar de uno a otro. Es decir, el lector de feeds hay uno cortado, tengo que salir de él, verlo y volver otra vez al lector. Entonces, es bastante molesto para la experiencia del usuario. Lo cual es interesante mostrarlo completo. Y, por otro lado, Google Reader, por ejemplo, es un lector de feeds que permite descargarlo de forma offline. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que irme a un avión, me descargo los mil posts que me quedan por leer y los leo de forma offline. Lo cual también es interesante. Y si el feed está cortado, no puedes seguir leyendo el post. Entonces, la buena gestión de eso facilita que los usuarios se interesen más por ese tipo de contenidos que ofrecemos. Sobre todo la buena experiencia que tenga con nuestro blog. Y luego las funciones de red social, como por ejemplo, Google Frame Connect. Es un servicio de Google que lo que hace es aportar funciones de red social a nuestro blog. Es decir, un módulo, por ejemplo, con usuarios que se quiera añadir al blog, pueden interactuar entre ellos. Puedes añadir una barra lateral con un chat, por ejemplo, ver las últimas personas que se han comentado, que se han conectado, que han comentado algo. Yo creo que de aquí a un par de años, los blogs ya lo integrarán por defecto. No Google Frame Connect, sino características de redes sociales. Pero de momento es interesante utilizarlo. Luego estaría en la gestión de estadísticas. Que, bueno, las estadísticas puede parecer solamente un número de visitas. En plan, bueno, pues, yo la tengo más grande que tú, tengo más visitas que tú. Pero no es así, no solamente es eso, es una pequeña parte de las estadísticas. Lo interesante de las estadísticas es conocer a nuestros visitantes. Conocer qué quieren, qué visitan, qué buscan. Y para eso, pues, bueno, la he dividido en tres partes, que serían las estadísticas de los lectores. Es decir, personas que nos siguen por el feed, que no acceden a nuestro blog, sino que nos siguen por un lector de feeds. Que hay un servicio que es FeedBarner, Feed de FeedBarner, de mechero, de quemador. Lo cual es muy interesante para el tema de estadísticas de lectores de feeds. Por otro lado, de número de visitas, bueno, de número de visitas no, de visitas que no vienen de fuera, que nos pueden decir el número de visitas, a qué han accedido, con qué navegador, desde qué país. Y yo recomendaría dos. Uno, StatCounter y otro, Google Analytics. StatCounter, la ventaja que tiene que es en tiempo real. En cualquier momento, puedes visitarlo y ver los usuarios que han entrado hace tres segundos. Y ver muchas características de ellos. La desventaja es que tiene un log, una capacidad muy pequeña de 500 visitas. Luego se vuelven a borrar y vuelven a empezar. Es la cuenta libre, la no de pago. Si es de pago, pues sí. Pero realmente te hace una idea muy interesante de las visitas que van entrando. Para algo más extenso, un informe más desarrollado, más elaborado, yo utilizo Google Analytics. La desventaja es que no es en tiempo real. Tienes que esperar al día siguiente para mirar las visitas del día anterior, pero te genera un informe muy potente. Y luego las de uso interno. Es decir, uso del buscador, el número de comentarios, dónde se comenta más. Y para eso, bueno, hay una infinidad de plugins. Bueno, hablando de WordPress de plugins, yo creo que servicios como Blogger o Mobile Type ya lo integran dentro, un panel de administración. Pero, por ejemplo, para WordPress, yo recomiendo WordPress Stats. Porque es muy, es muy potente. Tienes todas las estadísticas que puedes necesitar. Y luego viene el tema de la publicidad. Un tema, pues, bastante complicado. Porque, bueno, todo el mundo, pues, cuando empieza un blog y realmente la apasiona, pues, quiere ganar dinero con él. Es casi lo primero que quiere, además de tener visitas. La publicidad es muy complicada de realmente ganar dinero con ella. Realmente ganar dinero. O sea, ganar un poco de dinero se puede, pero realmente ganarlo es complicado. Y es complicado dependiendo del tipo de publicidad que hay y cómo la gestiones. Hay tres tipos de publicidad. O yo veo tres tipos principales. Primero está la publicidad directa. Es aquella en la que una empresa contacta contigo o tú contactas con ella, enseñas más o menos el número de visitantes de páginas vistas y ellos se interesan en poner un banner. Ese banner tiene un coste. Puede ser por un mes, por dos meses, por seis meses. Y realmente tú cobras todo ese dinero. No hay ningún intermediario. Es más complicada de conseguir, pero es la que realmente va a dar dinero. Luego estaría la publicidad semántica. La publicidad semántica o contextual. Por ejemplo, Google AdSense. Ese tipo de publicidad es publicidad que muestra anuncios según el contenido que tengamos. Bueno, realmente yo la llamaría publicidad contextual. La semántica sería un paso más allá. Ahora mismo, por ejemplo, si yo pusiera Google AdSense en mi blog, que se llama Piscito en Madrid, pondría anuncios sobre pisos en Madrid, lo cual solamente tiene el título. Usted tiene que avanzar un poco más al respecto. Pero es muy interesante. El problema de ella es que es muy complicado de monetizar. A no ser que tengas una fuente de tráfico muy potente o que tengas usuarios que pinchen en todos los banners como locos. Es complicado, es muy complicado. Y luego estaría la publicidad con campañas. Empresas como TradeHabler o Netfilia, TradeHabler.com o Netfilia.com, permiten la publicidad con campañas. Es decir, le das una campaña de Apple, ellos te la ofrecen y si te interesa, tiene una serie de características, según te pagarán más o menos, dependiendo de algo, de clics o de acciones. Y la pondrás un código en tu blog y saldrá. Estas campañas están geniales porque además lo hacen empresas muy atractivas y a lo mejor que pueden ir acorde con el contenido de tu blog, pero tienen unas restricciones bastante altas. Es decir, normalmente trabajan con coste por acción. Un usuario no le basta por pinchar el banner, sino tiene que hacer una acción. Por ejemplo, comprar un MacBook. Pues por cada MacBook a lo mejor ganaría 60 euros. Si ha pinchado desde tu blog y lo ha comprado. Entonces es complicado el tema de la publicidad. Normalmente pues o tienes contenido muy específico, como por ejemplo un blog de arquitectura, que es algo tan, tan, tan concreto que realmente a los anunciantes les puede interesar estar allí y saben que el público va a ser pues arquitecto. Pero si algo muy general es bastante más complicado. Haciendo un breve resumen y orientándolo a cómo la buena gestión de un blog puede fidelizar visitantes y crear una comunidad, pues estaría la gestión interna, que sería todo hacerlo mucho más accesible y más usable. La externa, que sería hacer el blog mucho más útil para el usuario, mejorar su experiencia en él y que quiera repetir. Y luego la creación de una comunidad. Y luego las estadísticas que nos darían conocimiento acerca de nuestros visitantes y actuar conforme a ello. Y luego la publicidad. También la publicidad, además del tipo de publicidad a utilizar, que la más interesante es la contextual o semántica, en la cual el usuario ve la publicidad y como una información más, no la ve como un banner ahí puesto, un pegote en la barra lateral. Y por supuesto que no sea intrusiva. Es decir, todos odiamos los típicos pop-ups o los banners enormes, pues asusta a los usuarios directamente. Si ahora es un medio tan potente como el mundo, pues te da igual porque te van a seguir visitando, pero si no, no interesa. El tema de promoción de contenidos. Es muy interesante la promoción de contenidos, pero también hay que tener cuidado con ella. Hay que ser muy pacientes. Es decir, cuando tú empiezas un blog, como ya dije, lo primero que te quieres hacer es a lo mejor ganar dinero con él y luego que te visiten. Mucha gente que te lean. La promoción es peliaguda porque se puede tomar como spam. Entonces hay que tener cuidado con ella y ser muy pacientes. Realmente si tú tienes buen contenido, eres constante y estás pendiente realmente de tus visitantes, de contestarles, de atenderles, pues conseguirás visitas tarde o temprano. Eso no quita que haya una serie de medios por los que promocionar tu contenido, que también son realmente útiles. Por ejemplo, las redes sociales. Redes sociales como Facebook o Twenty, que son redes sociales horizontales. Y hay redes sociales verticales como, por ejemplo, Shing, XING o LinkedIn. Son redes ya mucho más específicas. El público de estas redes sociales es un público interesado en nosotros. Porque son gente que nos agrega, gente que agregamos, lo cual son bastante receptivos a nuestro contenido. Por otro lado estarían los agregadores sociales, sitios como Fresky o como Meniame.net, que los usuarios envían nuestras noticias y son promovidas mediante votos. También es muy interesante porque el público está buscando noticias frescas y el hecho de promoverlas. Conseguimos una promoción muy potente. La desventaja es que tenemos control con la información que enviamos a las redes sociales, pero no a los marcadores sociales. Eso lo envían usuarios de terceros, no nosotros. Perdón, agregadores sociales. Y luego los marcadores sociales, pues son, todos conocemos los marcadores típicos del navegador, donde tú agregas páginas como favoritas, pues sería lo mismo, pero online. Y además accesible a cualquier usuario que vaya a buscarlo. Los etiquetamos, por ejemplo, etiquetaría este post con las etiquetas que dije antes, pues Campus Blog, Ponencia, y lo metería dentro de Mr. Wong. Cualquier usuario que más o menos escribiese esos términos lo encontraría. Lo cual también es muy importante para promocionar contenido. Y luego estarían fuera de los, bueno, se me olvidaba. En el medio estaría Bitácoras.com, que es parte de red social, tiene red social, es un agregador social que permite promover contenidos, y luego también es marcador social, ya que permite etiquetar anotaciones, marcarlas como favoritas o como no leídas. Aparte de estos tres grandes núcleos, estarían el microblogging y el live streaming, que poco a poco cada vez se van haciendo más grandes. Microblogging, pues más o menos lo que hice antes, un ejemplo sería Twitter o Plurk o Gisco, que yo creo que por aquí estaba el creador de Gisco, Rubén, vamos, sé que está por aquí y no se ha venido a la charla. No, vale, pues son tres servicios muy potentes para la comunicación. Ya expliqué más o menos lo que es Twitter y ya más o menos vemos las ventajas de cada uno de ellos. Lo interesante es que este contenido, el contenido que le llega a los usuarios es muy viral. Es decir, por medio de un clic lo puedes pasar a tus contactos y cada uno de ellos por medio de otro clic puede pasar a los suyos. Es decir, a lo mejor un contenido que a lo mejor le interesa a 10 de tus seguidores y ellos lo retuitean, lo envían a los suyos, pues puede tener en un momento unas 200 visitas. Y luego estaría el live streaming. Live streaming es un término a lo mejor que no creo que suene mucho, está cada vez creciendo más y básicamente es tú crear un perfil en un sitio y agregarle los servicios que utilizas. Y eso genera un perfil con toda tu actividad online. Es decir, en mi perfil de FriendFit, que es el servicio de ahí arriba, pues vería los últimos posts de mi blog, las últimas fotos de mi flicker, los últimos vídeos que subí a YouTube, todo pues ordenado cronológicamente según las he publicado. Pondría FriendFit, he puesto en pequeñito live streaming FM, hay más, pero realmente pues todo el mercado lo tiene FriendFit y servicios como Facebook, que son muy potentes, que han incluido características de live streaming. Yo, siendo alguna, recomendaría alguno, sería FriendFit. Entonces es muy interesante en ellos porque yo, por ejemplo, he seguido un blog de una persona y gracias a su perfil ahí he descubierto que tiene un fotolog y que incluso es más interesante que su blog. Da pie a conocer, da pie a promocionar. Resumiendo y poniendo en ventajas y desventajas, en las redes sociales y live streaming, bueno, las ventajas es que los seguidores están interesados en nuestro contenido, son gente a la que hemos agregado, gente que nos sigue. La desventaja es que no sale de ahí. Es decir, no hay gente nueva o es más complicado llegar a gente nueva. Es más complicado llegar a gente nueva. Y la actualización de nuestro contenido en las redes sociales y live streaming se hace por medio de aplicaciones. Por ejemplo, en Facebook instalas la aplicación de Twitter y todo nuestro Twitter se sincroniza con la cuenta de Facebook y si no, por feeds. Los feeds RSS lo vas añadiendo a tu cuenta de live streaming y se mostrará todo. De agregadores sociales y marcadores sociales, pues la gran ventaja es que es un público mucho más amplio, centrado en promocionar contenido y en buscar contenido nuevo. La desventaja es que normalmente nuestros visitantes son los llamados paracaidistas. Es decir, personas que entran, muchas personas que entran porque tienen un tráfico muy potente, pero de las que se quedan muy poquitas. Entonces, bueno, está bien para dar una promoción inicial, pero también es interesante que luego se quede gente. Y la actualización de estos servicios la llevan usuarios externos a nuestro blog que nos envían las noticias. Luego estaría bitácoras.com que comparte las mismas ventajas que los agregadores sociales o marcadores sociales, pero luego como tienen una red social, además los usuarios son propensos a, o sea, les interesa crear comunidad. No solamente se interesan por el contenido, sino por los bloggers y los blogs. Este es un público, pues, mucho más interesante, pero la desventaja es que no mueve tanto tráfico, no deriva tanto tráfico como pueden ser, pues, Meneame o Fresky. Y la actualización en bitácoras, por ejemplo, es mediante registro. Te registras, haces un ping automático y cualquier post que publiques se indexa automáticamente y puede ser promovido. Y luego estaría el microblogging. Yo creo que, sin duda alguna, ahora mismo es el medio con el que puedes adquirir más promoción. La gran ventaja es que llegas a un público muy amplio y encima es muy fácil la viralización. Es decir, si me envían un tuit a mí y me interesa, yo lo puedo retuitear, es decir, enviarlo a todos mis contactos y cada uno de ellos a los suyos. Es decir, en un momento podrías conseguir muchísimas visitas. Las desventajas es que hay una masificación de información muy grande. Es decir, yo sigo, por ejemplo, a unas 200 personas y yo utilizo, por ejemplo, un cliente de escritorio que se llama Nambu. Es para Mac, pero también hay otros para, bueno, hay otro multiplataforma que es TweetDeck, que es con Adobe Air, lo cual es multiplataforma. Y, pues, eso me dice los tweets, las actualizaciones que me quedan por leer. O sea, a mí no se me pierde casi ninguna. Pero realmente cuando una persona lo sigue por la web, pues, es muy fácil que se pierdan. Y la mayoría lo usan de esa manera. Entonces, pues, se pierde mucho contenido. A lo mejor un post muy interesante tuyo lo han leído a lo mejor el 20% de tus seguidores. Y luego la actualización, pues, puede ser manual, ir al servicio y directamente publicar ese enlace de tu nuevo post mediante plugins o servicios externos, como, por ejemplo, uno de ellos puede ser Twitter Fit, que por medio del Fit RSS, tu nombre de usuario y contraseña se enviarán directamente. Y servicios como HelloTXT. HelloTXT es muy interesante porque no solamente es manual, tú escribes la actualización, pero no solamente se envía a Twitter, sino también a Plurk, a Twenty, a Facebook, a todas las redes sociales, actualizando el estado en las mismas. Lo cual es, vamos, vital para la promoción. Entramos ya en otro punto, que es el universo multimedia. ¿Qué servicios podemos utilizar tanto para nosotros subir contenido multimedia como para encontrarlo y poder compartirlo en nuestro blog? Hay cientos y cientos de servicios, yo he puesto dos en cada uno y a lo mejor podemos comentar alguno más, si se conoce. Por ejemplo, en audio estaría Spotify, que yo lo recomiendo 100%. De hecho, yo era usuario fanático de Bleep FM y lo dejé por Spotify. Y, bueno, realmente es muy interesante, no para subir, bueno, ninguno de los dos son para subir audio, sino más bien para promocionarlo, encontrar cualquier tipo de artista y promocionarlo en nuestro blog, o sea, compartirlo. Con Spotify puedes crear listas, con Bleep FM también. Spotify me gusta más la experiencia que tiene el usuario, que es idónea, todo el mundo se queda enamorado de Spotify cuando empieza a utilizarlo. Y luego con Bleep FM, la ventaja es que tiene muchas características sociales, de red social. Puedes agregar a otros usuarios, puedes compartir canciones, dedicarla, es también interesante. ¿Alguien conoce otros servicios de audio, ya sea para subir o para compartir? GoHere, por ejemplo, le suena. Fine Tune sería otro muy interesante. Crea listas de reproducción y además permite embeber, incrustar el reproductor en nuestro blog. La CFM, por ejemplo, para ellos, una red social musical muy chula, pero no permite, a no ser que tengas cuentas de pago y ni siquiera con eso, porque si exportas el reproductor son de 30 segundos cada canción, un poco más limitado. Yo recomendaría estos dos principalmente. En tema de vídeo estaría el monstruo que es YouTube, que para sacar vídeos es una fuente inagotable. Y luego, para crear tu propia página personal, conseguirías bastantes visitas o amigos y comentarios en un momento. Vimeo es un servicio que a mí me gusta más que Flickr. Digo que Flickr, que YouTube, dado que es su reproductor, a mí me parece más potente y además el contenido que se sube ahí suele ser de más calidad. Introdujo primero la posibilidad de subir vídeos en HD, entonces ya se ha tomado como servicio de ese tipo de calidad en HD. YouTube es más para vídeos caseros, vídeos de coña, aunque ya también permite el HD, pero se utiliza mucho menos que Vimeo. Yo para eso recomiendo Vimeo. Otros tipos de servicios serían, por ejemplo, Dalal Play, Dailymotion sería otro interesante, Meta Café, que a lo mejor sí que suena más, Meta Café. Para el tema de las imágenes, yo estoy seguro que el 90%, casi el 100% utilizaría Google Images, se busca, se encuentra algo muy sencillo. Está muy bien realmente cuando no conoces otros servicios, pero cuando utilizas Flickr, empiezas a ver muchos fallos dentro de Google Images, Google Imágenes. Tiene dos fallos que yo veo bastante gordos. Primero es que las imágenes que encuentras, no sabes la licencia que tienen, es decir, si son Creative Commons, si puedes utilizarlas, si tienen copyright. Parece una tontería, pero es muy interesante. Además fastidia mucho cuando subes una foto y alguien la utiliza, para cualquier cosa o la modifica. Y se han visto infinidad de casos en internet, que a lo mejor empresas que se dedican a cosas profesionales de fotografía, que toman una foto y la modifican cuando tiene copyright. Entonces, es un fallo muy común que solemos cometer. Y luego que las imágenes no están etiquetadas de forma, con una parte humana, es decir, no hay ninguna persona que las etiquete, sino una araña que va detectando, una araña de Google que va detectando, o de cualquier buscador, que detecta el contenido, las palabras clave y la indexa según ellas. Lo que significa que no llegaremos tampoco a encontrar las fotos que realmente buscamos y no serán tampoco de calidad. Flickr es una red social de fotografía, lo que quiere decir es que serán fotos realmente de calidad. En cada una de las fotos te muestra el uso que puedes darle, la licencia, y encima están etiquetadas con un componente humano. Hay una persona que se dedica a etiquetarlas, que eres tú la propia persona que la ha subido. Te lo recomiendo 100% Flickr. ¿Alguien le suena a otros servicios de imágenes, por ejemplo, para buscarlas? No, ¿sí? Por ejemplo. Y luego de documentos, está menos utilizado, pero también es interesante. Yo, por ejemplo, colgaré esta presentación en mi blog, gracias a SlideShare, que es un servicio donde puedes subir la presentación y embeberla, incrustarla en tu blog. Docstock está más orientado a documentos en PDF, en Word. Y, bueno, pues son dos servicios interesantes para hacerlo puntualmente, porque realmente tampoco es un contenido muy utilizado. Y luego estaría, pues, una especie de comodín, que es embedded.in, que es un servicio que permite incrustar cualquier tipo de contenido. Si realmente no tenemos cuenta, por ejemplo, en Vimeo y queremos subir un vídeo, pero no queremos crearnos una cuenta allí, pues podemos utilizar ese comodín. Se sirve para cualquier cosa. La lástima es que no tiene un reproductor específico para cada contenido, es uno general. Bueno, no es tan óptimo, pero te hace la paña. Y, bueno, después de recorrer la creación de blogs, la promoción de los mismos, la gestión y la comunidad, es también interesante ya no solamente producir contenido, sino consumirlo. Una parte muy importante de los bloggers, bueno, de cualquier usuario y más de los bloggers, porque van a generar contenido, es enterarse de lo que está pasando, de lo que ya se ha hablado en 300 blogs, de ver opiniones de otros sitios, contrastarlas y dar la tuya. Entonces, es muy interesante consumir contenido para luego saber cómo decir las cosas, qué decir y demás. La forma, bueno, más directa de ver el contenido de un blog es directamente accediendo a él. Como dije, cuando visitas 250, eso es imposible. Entonces, tendrías que tirar por intermediarios. Uno de ellos es Google Reader. Hay mucho más lectores de feeds, como, por ejemplo, Bloglines, pero yo, hombre, yo recomiendo 100% Google Reader, porque tal y como ha evolucionado y cómo seguir evolucionando, creo que es el mejor hasta el momento. Y luego hay páginas de inicio, como, por ejemplo, NetVibes, con B, la primera con B y la segunda con B. O hay Google que permiten incluir módulos con las últimas actualizaciones de los blogs. También es interesante utilizarlos para estar siempre al día de esos. Yo, por ejemplo, dejé de utilizar mi página de NetVibes para utilizar Twitter y estar al día, pues, por Twitter. Yo sigo blogs a través de Twitter y no los tengo, por ejemplo, en el Google Reader, por el número de televisión tan alta que tienen o porque realmente no me interesa tenerlos ahí. Y luego otra forma sería a través, pues, de lo que he comentado, de redes sociales, de live streaming, de microblogging. Eso es cuando queremos buscar contenido. Cuando queremos que nos llegue el contenido, es decir, cada vez que alguien hable sobre blogs, que nos llegue una alerta, una notificación, pues, hay tres servicios que son también interesantes de utilizarlos. Uno sería el Google Alerts, que es el más conocido, aunque está, pues, de capa caída, cada vez va a peor. Se ve que lo están dejando un poco de lado. Pero yo recomiendo, por ejemplo, Twitter, las alertas de Twitter, porque realmente es donde todo el mundo genera contenido. Y te estás enterando justamente, a lo mejor, al segundo de que ha pasado, por ejemplo, un atentado. O sea, yo me enteré por Twitter, básicamente. Y luego estaría las alertas de bitácoras, que, bueno, por Twitter te dan alertas de lo que habla la gente en general, y por bitácoras de lo que se habla en los blogs, blogs hispanos. Son todos de habla hispana o de habla en español. Y luego estaría, pues, servicios para descubrir blogs en general. Uno de ellos, de lo más importante, es StumbleUpont, que se escribe StumbleUpont, que es ese icono circular que vemos, que lo que hace es rellenando un formulario y a medida que lo vas usando y haciendo votaciones, te recomienda páginas afines. Bueno, páginas, blogs o servicios afines a tus gustos. Luego estaría Wikio, que es un portal también muy útil, como puede ser lainformacion.com, que es un medio que ha surgido relativamente hace poco y es muy potente y tiene una portada inteligente, que por medio de robots localiza noticias relevantes de forma inteligente. O sea, también es muy útil para encontrar contenido nuevo y blogs nuevos. Y luego estaría la parte del directorio de blogs de bitácoras, que por medio de temáticas puedes descubrir blogs. Sería también el descubrimiento de blogs y contenido nuevo. Y luego vendrían tres servicios que son buscadores, buscadores muy específicos. Yo, por ejemplo, cuando quiero buscar algo que sea publicado en los blogs, no lo busco a través de Google. Bueno, utilizaría Google Blog Search o Tecnorati, pero son también dos servicios que no están del todo optimizados. También se ve que lo están dejando de lado. Así que yo, por ejemplo, utilizaría Twingly, que es un buscador de blogs y de microblogging o el de bitácoras, por ejemplo. Pero, bueno, el Twingly es muy, muy potente. Y luego estaría One to Three People, que es un buscador de personas. Es decir, a mí me buscarían con mi nombre y apellido, David Lajon, y me encontrarían mi perfil en diferentes medios sociales, lo que dicen de mí en Google, los últimos posts de mi blog, etcétera. También es interesante. Y luego Linkia, que es un buscador centrado en redes sociales. Busca dentro de las redes sociales contenido. Y luego, finalmente, quería nombrar dos servicios más. Y luego, no me quería ir sin nombrar, aunque queda un poco descolgado, dos tipos de contenidos también interesantes en los blogs. Por un lado, serían las tendencias. Es importante conocer las tendencias que hay en internet. Es decir, qué se está hablando, qué se está buscando. Y en números, ¿vale? Es decir, no que se está hablando mucho de algo, sino exactamente quién lo ha buscado, quién no, sino cuánta gente lo ha buscado y qué es más relevante. Un término que otro. Para ello, pues, tenemos varios servicios. Google Trends, GraphBath y tendencias de bitácoras. Google Trends, por ejemplo, hace un estudio de los términos más buscados en Google, que es como el referente. O sea, todo el mundo utiliza Google. Mucha gente cree que Internet es Google, lo cual también sus estadísticas son un referente. GraphBath lo que hace es comparar diferentes servicios, como Alexa, Tecnorati o Quantcast, que es el número de visitas que tienen y en base también a términos, que son los términos más buscados en diferentes servicios. No sé si aportará más o menos relevancia que Google Trends. Yo prefiero Google Trends, pero también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, la tendencia de bitácoras es lo mismo que hemos hablado, pero en blogs de la blogofera en español. Blogs en español solamente. Luego, ranking de blogs también es otro método ideal para conocer blogs influyentes sobre diferentes temáticas y también hacer contacto con ellos. Una de las principales formas de promover contenido no solamente es enviarlo a todos los sitios, sino entrar en contacto con las personas que hay detrás de los blogs, dejarle comentarios, interesante por ellos. Yo, una de las cosas que hice para promocionar fue entrevistar a bloggers. De hecho, lo sigo haciendo. Y es una forma de promoción, pues, idónea. Y de ranking de blogs, yo destacaría cuatro, que yo creo que son los más potentes, que sería el de Wikio, el de bitagoras.com, el de Alianzo y el de Bloguth. Y ya con Bloguth voy a lanzar la siguiente parte, que es contenido patrocinado. Bloguth es un proyecto muy, muy interesante para los bloggers y trata de contenido patrocinado. Contenido patrocinado es todo aquel contenido que tú publicas recibiendo algo a cambio. Puedes recibir dinero o puedes ser pagado en especies. Entonces, siempre hay una polémica bastante grande sobre contenido patrocinado en los blogs. Porque una persona que acepta un contenido patrocinado puedes pensar que se ha vendido. Servicios como Sync, que son de pago, pues, bueno, a todo el mundo nos gusta el dinero y cualquiera puede escribir sobre algo que no tiene ni idea o que no pega en su blog por dinero. Por el contrario, por eso es un modelo que a mí realmente no me gusta. De hecho, yo utilizaba Sync y lo dejé de utilizar. Pero Bloguth sí que es un modelo que me encanta. Lo que hace Bloguth es darte un producto para que tú hables de él, bien o mal. De hecho, vamos, lo recibes con toda la ilusión del mundo y si realmente es una patata, pues, hablarás mal de él. Entonces, lo interesante de este modelo es que es mucho más transparente. Porque, por ejemplo, ¿por qué vas a pedir un afinador de guitarra cuando no tienes ni idea de tocar la guitarra? Es decir, el pago de recibirlo y el pago por escribir un post hablando tu opinión sobre él es el propio cacharro. ¿Para qué vas a tener un afinador de guitarra si no tienes ni idea? Entonces, realmente, pues, la gente interesada en ese tipo de producto es la que va a pedir esa promoción y la que va a aceptarlo. Entonces, es un modelo mucho más transparente. Y, vamos, yo lo recomiendo 100%. De hecho, es un proyecto que tiene muchísima proyección y, vamos, que lo recomiendo. Y luego estaría el contenido móvil. Todo el mundo, pues, cada vez los móviles, pues, todos tienen internet, todo el mundo navega. Yo tengo mi iPhone y navego bastante por internet. Y es interesante tener nuestras páginas adaptadas al móvil. Yo, por ejemplo, utilizaba Andanza, pero lo dejé de utilizar porque estoy programando yo todo mi contenido. O sea, lo estoy adaptando al móvil, pero de una forma anual yo. Pero, vamos, servicios como Moffius o Andanza son dos servicios muy útiles y muy sencillos en la cual tú introduces tu dirección del blog y eso te genera una página, tu nombre es blog.moffius.com, por ejemplo, que casi lo genera en texto plano con enlaces. Eso carga muy rápido en el móvil y permite, pues, una navegación muy rápida. Una pregunta que probablemente todo el mundo se haga es cómo demonios redireccionar a esas páginas. Es decir, yo entro con mi móvil a un blog y cómo ese blog va a detectar que tengo que entra desde un móvil y me va a redireccionar a mi dirección en Moffius o en Andanza. Pues, vamos, hay muchos tutoriales por internet, pero la idea es buscar en internet un parámetro en PHP que es User Agent. El User Agent es el identificador del navegador. Es decir, si yo entro con mi iPhone, detectará que es un Safari iPhone, es un navegador móvil y, por lo tanto, redireccionará. Buscando por esas palabras, seguro que encontraremos muchísimos tutoriales y es copiar y pegar una línea. Es muy rápido. Y luego, un pequeño truquito que no requiere ni registro ni nada y genera una página orientada, muy enfocada a los móviles, es por medio de esta dirección. Y al final de todo, poniendo el feed RSS en nuestro blog. Google Reader, como ya dije antes, es un lector de feeds y lo que hace es que tiene una versión móvil que se puede utilizar perfectamente para, vamos, para darla, para redireccionarla como nuestra propia versión móvil del blog. Y, bueno, después de todo este cientos de servicios y historias, si tienen preguntas, tanto de los servicios como que he nombrado, por si me he dejado alguno, o preguntas sobre SEO, o cualquier tipo de, no sé, relacionado con blogs o no, pues pueden preguntar. Y gracias.